Saben quien es la esposa, que yo soy cojo, pero no te creas locas, yo si me lo mojo No te creas locas, no te creas locas, yo si 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 te creas locas, yo Twerk, 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 twerk. Twerk, twerk, eating her for dessert. Esto significa yo comer her, wher. Your girl is a bird, and her name is Isabel. Tú le quieres que ver, el cuerpo al saco de miel. Me la quiero comer, y el bala pa'l hotel. Para que me baile el perrito, y el ese que me suelto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!